Ya estás en las breves de la zona, mi nombre es Vania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. Compañeros del oficial rural Filiberto Mendoza Hernández le brindaron un homenaje póstumo en el panteón municipal de Las Trojes. El pase de lista fue el momento más doloroso para compañeros y familiares. Policía tercero, Filiberto Mendoza Hernández, presente. Luego de nombrarlo, las sirenas y trompetas se hicieron escuchar. Luis Enrique Ramírez Saldaña, secretario de Seguridad, lamentó los hechos y aseguró que no iba a haber impunidad e iban a capturar al resto de los homicidas. Más de 600 trabajadores de la empresa General Mills realizaron paro laboral tras el despido de dos trabajadores que habían solicitado mejoras en prestaciones laborales. Los manifestantes denunciaron el hostigamiento laboral al que son sometidos. Incluso tienen que entregar las contraseñas de sus correos al Departamento de Recursos Humanos. El paro comenzó desde ayer. Por las peticiones que hicieron a favor, obviamente, de nosotros como trabajadores, los corrieron ayer injustamente y debido a esto, pues se está originando todo esto. ¿Corrieron a dos personas y, pues supuestamente, por qué las corre a la empresa? No, les dan más que ya no presiden sus servicios y es toda la explicación que dan. Hay una nueva esperanza para el Estadio León y que este no caiga en manos de los empresarios Roberto Sermeño Vargas y Héctor González, el primer tribunal colegiado civil del décimo circuito del Poder Judicial, detendrá la entrega del inmueble del Estadio Nou Camp, luego de que la instancia judicial reconoció como dueños a familiares de los socios fundadores del Club Social y Deportivo León AC. Toda la información completa la tienes en el portal. Síguenos en todas nuestras redes sociales y a partir de lunes Carmen Martínez te espera con la mejor información.